Tengo este volante repetido. Hace más de un año me compré esta réplica del Ferrari 488 GTE creada por Inato y es un volante que a mí personalmente me gusta mucho. Los que seguís habitualmente el canal ya sabéis que a mí me encanta utilizar un volante similar al coche que estoy llevando y en este caso con esta réplica podemos utilizar exactamente el mismo volante que utiliza tanto el Ferrari 488 GTE como el GT3. Este volante a mí personalmente me encanta por sus empuñaduras en piel vuelta, tienen un agarre espectacular, sus levas magnéticas y su panel frontal en fibra de carbono para mí es uno de mis favoritos. Pero hace ya unos cuantos meses la gente de Inato me envió este nuevo modelo que lo tenemos por aquí que ha sufrido bastantes mejoras respecto al modelo anterior. La principal de las diferencias respecto al modelo anterior son estas nuevas empuñaduras en resina de poliuretano que se están convirtiendo hoy en día en un estándar en cuanto a volantes para simuladores. Tienen un tacto muy bueno y se adaptan perfectamente al agarre de tus manos. Por otro lado también tenemos el nuevo mecanizado tanto de los botones superiores como del funky switch y como de los rotaris inferiores. Pero la cuestión, ¿qué hago con dos volantes iguales? Hice una llamada a la gente de Inato y les dije, oye, tengo dos volantes iguales, ¿qué podemos hacer? Y su respuesta fue clara, haz lo que te dé la gana, el volante es tuyo. Y para tenerlo muerto de risa en la balda que tenemos justo por detrás se me ha ocurrido sortearlo entre todos mis suscriptores del canal de Twitch. Y sí, podría sortear el modelo antiguo y quedarme con el nuevo y así poder disfrutar de todas las novedades. Pero creo que es mucho más interesante sortear el nuevo modelo y yo me quedo con el modelo antiguo porque este ya tiene un par de detallitos. Las empuñaduras lógicamente ya no están como el primer día, la piel vuelta no es igual que la alcántara que tiene mucho desgaste. Esto se conserva bastante, bastante bien pero ya no están como el primer día. Y otro pequeño detallito que en la cámara casi no se aprecia pero tiene un pequeño arañazo ahí en la parte trasera. Por lo demás el volante está perfecto pero creo que es mucho mejor sortearos el nuevo modelo. Así que si os interesa participar en el sorteo os lo voy a dejar justo en el comienzo de la descripción. El primer link que vais a ver es el del sorteo pero tenéis que estar rápidos porque tan solo quedan 4 días para participar. Y ahora nos vamos a dar una vuelta al circuito de Norse Life con este Ferrari 488 GT3, coche que utiliza exactamente este modelo de volante. Comparten diseño tanto el Ferrari 488 GT3 como el GTE. En este caso vamos con el GT3. Y vamos a hablar un poco sobre el tema del sorteo y eso. Y lo primero es ¿por qué me quedo con el volante antiguo si el nuevo es mejor? El motivo principal es que este volante, este modelo antiguo, tiene un poco más de desgaste que el modelo nuevo. El modelo nuevo tan solo lo he utilizado dos veces en directo, dos veces. O sea el volante está nuevo, está utilizado dos veces pero no tiene ningún tipo de desgaste. Y este sin embargo ya tiene más horas de uso, las empuñaduras han perdido un poquito ese tacto original. Que está perfectamente este volante pero sí que es cierto que las empuñaduras al ser de pie en vuelta pues han perdido un poco esa textura inicial. Luego aparte el pequeño arañazo que tiene en la parte trasera y además que el nuevo está mejorado. ¿Me lo podría quedar? Sí. Pero yo creo que es mucho más interesante sortearos un producto al 99,5% nuevo que este que ya está pues al... No sé, no sabría qué porcentaje poner pero bueno, que está algo más usado. Y eso, no sé, veo mucho más interesante que os llevéis un producto nuevo a que os llevéis un producto un poquito más usado, ¿no? Yo creo que mola. Y muy importante, el sorteo finaliza el día 24 a las 23 y 59, la noche de Navidad, la noche de Nochebuena concretamente, finaliza el sorteo. A las 12 en puntos tendréis el ganador en la misma página del sorteo, el ganador saldrá por ahí y aparte yo el día 25 contactaré con vosotros. Y el sorteo de momento es solo nacional, solo para la península. Esto ya lo hemos estado hablando... ¡Calla, Spotter! No me interesa, que estamos aquí hablando. Esto ya lo he hablado en distintos directos. Si el ganador es de Canarias o Baleares, también podréis participar, pero tendremos que hablar cuando salga el ganador. Si el ganador es de Canarias o Baleares, tendremos que hablar para ver cómo gestionarlo y hacerlo... ¡Calla, por favor! Y hacerlo todo de la mejor manera posible, porque en Canarias, por ejemplo, ya entra de por medio el tema de aduanas. Y tendríamos que mirarlo bien, tendría que consultar en la oficina de correo, saber qué ocurriría. Y hacerlo todo de la mejor manera posible. Si no me equivoco, en Baleares no entra de por medio aduanas. Y simplemente los gastos de envío serían un poquito más elevados y ya está. Eso corre a mi cuenta. Pero de momento el sorteo es solo para la península. Y Baleares y Canarias, pues, tendríamos que mirarlo. Pero yo diría al 99% que sí, que también podéis participar desde Canarias y Baleares. Y, sin embargo, la gente, por ejemplo, de Latinoamérica, no estoy haciendo el sorteo internacional porque enviar este producto a Latinoamérica, por ejemplo, los gastos de envío serían carísimos. O sea, sería una locura el coste de los gastos de envío. Y además, que ahí sí que entra de por medio aduanas. Y aduanas, si no me equivoco, si sois de Latinoamérica, por ejemplo, aduanas para retirar el paquete allí, estando ya en vuestro país, tendríais que pagar el 50% del valor del producto. Por mucho que sea un regalo, por mucho que sea un sorteo, tendríais que pagar el 50% del valor del producto. Y este volante, este concretamente no, el otro modelo, cuidado que me voy largo aquí, cuesta 599 euros. Así que aduanas os va a exigir 300 euros para poder retirar el paquete. ¿Qué es lo que pasa? Que si el ganador es de Latinoamérica y me dice, venga, pues yo me hago cargo de las aduanas y estoy interesado. Vale, podría confiar, podría pagar los altísimos gastos de envío. Pero y si luego el volante llega allí y realmente el ganador desaparece, ¿qué es lo que pasa? Que el volante se queda retenido en aduanas, luego finalmente supongo que el paquete volvería a España. Y me da miedo, me da miedo hacerlo de esa manera porque si se queda mucho tiempo el volante por ahí, hay posibilidades de que desaparezca el volante, básicamente. Por parte de que se ha perdido, o sea, por parte de aduanas que se ha perdido o vete tú a saber. Pueden pasar un montón de cosas, así que sintiéndolo mucho por todos los seguidores de Latinoamérica, que sois un montonazo, lo siento mucho por todos vosotros, pero el sorteo de momento, este al menos, es solo nacional. Sí que próximamente me gustaría hacer algún sorteo internacional. Ya de hecho tengo hablado cositas con alguna que otra marca y próximamente haremos sorteos internacionales, pero este, sintiéndolo mucho, va a ser solo nacional por ese motivo. Por ese motivo, porque me da miedo que desaparezca. No por vosotros, sino por parte de la aduana y que luego se pierda por ahí y que luego nos exijan más dinero. Aparte de los altísimos gastos de envío, me da un poquito de cosa. Pero bueno, el volante la verdad es que es espectacular. A mí ya sabéis que me encanta utilizar, si no es el volante real, un volante similar al coche que estoy utilizando. Y utilizar el Ferrari 488 GT3 o el GTE con exactamente el mismo modelo de volante que utiliza, pues es una locura. Es una locura y mola mucho, la verdad. Es muy inmersivo. Y nada, desde aquí, gracias a Inato, la verdad, porque este sorteo, en el fondo sí que es patrocinado por ellos. O sea, realmente sale de mí porque me dijeron, el volante es tuyo, haz lo que quieras. Yo lo podría vender, el volante, y sacar un beneficio de ello, pero bueno, creo que es mucho más interesante hacerlo así. Hacer un sorteo entre todos los suscriptores y así también un poco incentivar a la gente a suscribirse al canal, ¿no? Que recordaros, si tenéis Amazon Prime, tenéis una suscripción completamente gratis. Os podéis suscribir completamente gratis al canal y también participáis en el sorteo. Por supuesto que sí. Sí, tanto con Prime como suscripción de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, podéis participar en el sorteo sin ningún tipo de problema. Así que, oye, si tienes Amazon Prime, echa un vistazo al canal de Twitch, vinculas Amazon con Twitch y tienes una suscripción gratuita y puedes participar en este sorteo y en los próximos que vamos a hacer. Que os voy a hacer un pequeño adelanto del próximo sorteo. Que ese ya lo haremos cuando finalice este. Pero recordáis que yo tenía unos pedales como los que estoy utilizando ahora mismo, pero en grises, ¿no? Pues los tengo aquí en casa todavía. Los tengo aquí en casa. Dicho que da. Así que nada, entramos por aquí, por la recta principal de Nürbur. Y tenía que haber hecho este vídeo bastante antes. Se me ha quedado bastante atrás porque tan solo quedan 4 días para poder participar en el sorteo. Y se me ha ido retrasando, retrasando, retrasando y al final pues se me ha ido la olla. Pero bueno, tenéis todavía 4 días para poder participar. Y nada, oye, me alegro mucho de poder hacer este tipo de sorteos con la comunidad, con la gente que apoya el canal, ¿no? Y esperemos esto poder mantenerlo, ¿no? Y seguir haciendo cositas más adelante. Vamos a frenar aquí y nada, nos vamos a ir directamente a boxes. Y nos vamos a despedir por aquí, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Un pequeño vídeo en el fondo informativo, ¿no? De lo que estamos organizando desde hace ya prácticamente un mes en el canal de Twitch. Así que... Aparcamos por aquí y lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, ya sabéis que podéis reventar el botón de like. Podéis suscribiros. Casi atropello a este hombre. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Podéis incluso activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y nos vemos en el siguiente.